El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, realizaron una gira de trabajo en Meahuatlán de Porfirio Díaz para continuar con las acciones del Gobierno de la República y buscar combatir el hacinamiento, brindar certeza jurídica y seguridad patrimonial a las familias de la entidad. Alejandro Murad y Rosario Robles entregaron cuartos adicionales a las familias de la localidad dentro de la estrategia Un Cuarto Más, donde Meahuatlán fue beneficiado con 100 cuartos y en toda la entidad, este 2016, fueron concedidos 5.600 acciones de este tipo con una inversión superior a los 241 millones de pesos. Muy grande la diferencia porque vivía en cuartitos que son muy complicados por el polvo y todo eso y ahora con este cuarto pues ya es muy diferente. Después, el mandatario Isartari y la titular de la Sedatu entregaron 327 títulos de propiedad, 469 certificados parcelarios y 488 títulos de uso común, acciones que están dentro de la estrategia Certeza Jurídica y Seguridad Patrimonial, Papelito Habla. Y yo le quiero pedir a Alejandro, porque sé que lo vamos a hacer, Alejandro, este programa que hicimos este año fue básicamente con recursos del gobierno federal, del gobierno del presidente Peña, aportamos el recurso Oaxaca, un estado prioritario para el presidente Peña y por eso 5.600 cuartos adicionales con recursos de Sedatu. Si mezclamos recursos el año que viene, cosa que no se hizo con el gobierno que antes estaba aquí en Oaxaca, si mezclamos recursos, gobernador, seguramente en lugar de 5.600 cuartos vamos a poder hacer muchísimos más. Así que yo te pido que podamos trabajar de la mano, sumar esfuerzos y tener más cuartos adicionales para todo Oaxaca. El mandatario estatal se comprometió con el gobierno federal a trabajar en conjunto para traer a Oaxaca más programas de este tipo que beneficien a las familias necesitadas de la entidad oaxaqueña. Pero hoy quiero decirles que no están solos, que vamos a caminar juntos, que Oaxaca va a cambiar. Por ejemplo, le decía Lalo, esto es importante que lo sepan, a partir de enero el gobierno federal ya bajó 3.000 millones de pesos, 3.000 millones para reactivar la autopista que va a la costa y que va a beneficiar a toda la región porque van a pasar más gente y vamos a poder movernos y otros, a poder tener camino. Y ese es el trabajo que vamos a hacer todos los días. ¿Están listos para el cambio, sí o no? ¡Bien! Finalmente, el gobernador de Oaxaca y la secretaria federal inauguraron el centro de desarrollo comunitario construido con recursos del gobierno federal y municipal a través del programa Hábitat, el cual busca brindar herramientas a mujeres y hombres con el fin de promover una mejor calidad de vida. Informo para Diario Marca, Ivette Mendoza.